El rey emérito llegará a casa por Navidades el día 17 de diciembre. La colaboradora de Salva me argumentaba que, en principio, había otra fecha, sobre el 11 o el 12, pero puedo decir que, durante varios meses, un equipo de personas se ha trasladado a Dubái para prepararlo todo y que el próximo 17 de diciembre pueda volver a España. Hemos visto a la infanta Elena en la Madrid House Week y le hemos preguntado por la vuelta de su padre, el rey emérito y lo cierto es que ha guardado silencio. Ni confirma, ni desmiente. Algo que no nos extraña porque raro ha sido la ocasión que la madre de Victoria Federica ha hecho declaraciones para los medios de comunicación. También hemos hablado con Cristina de Borbón II Sicilias de la posible vuelta del rey Juan Carlos I y ella sí que nos ha contestado a la pregunta obligada, no tengo ni idea. Y es que a día de hoy sigue siendo una incógnita la vuelta del emérito a España, ya que desde el año pasado está en Abu Dhabi, sin vistas todavía de que regrese a su país. ¡Gracias!